Dejemos todo esto aquí Para dejar de sufrir Tú por tu lado, yo por el mío Ya no podemos ser felices Sé que tú vives pensando que te estoy engañando Y sin saber lo que ha pasado Ahora tú me has traicionado Me destruiste la vida Después que tanto te amaba Ya no me puedes mentir Pues ya sé que me engañabas Pero qué error cometiste Al pensar que en nuestra cama Había otra mujer Pero estás equivocada Tú me arrancaste la vida Tú me has dejado sin almas Me ventiste a hacerme infiel Al pensar que te engañaba Tú me arrancaste la vida Tú me has dejado sin nada Mira a ver si ahora con él Tu vida en algo Te cambia Ah, tú me has dejado sin nada Ah, tú me has dejado sin nada Ah, tú me has dejado sin nada Sé que tú vives pensando Sé que tú vives pensando que te estoy engañando Y sin saber lo que ha pasado Ahora tú me has traicionado Me destruiste la vida Me destruiste la vida Yo que todo te lo daba Ya no me puedes mentir Pues ya sé que me engañabas Pero qué error cometiste Al pensar que en nuestra cama Todavía otra mujer Mujer, tú estás equivocada Tú me arrancaste la vida Tú me has dejado sin almas Me ventiste a hacerme infiel Al pensar que te engañaba Tú me arrancaste la vida Tú me has dejado sin nada Mira a ver si ahora con él Tu vida en algo Te cambia